La verdad que los docentes son alrededor de 700 porque la convocatoria fue lo más abierta posible. La única condición era estar en actividad en salas de 5 de la modalidad especial y de gestión privada. Esta es una actividad que venimos haciendo de manera articulada con las direcciones de consejo, con un equipo capacitador que va a abordar en esta ocasión la matemática como un área de interdisciplina para nivel inicial. Porque entendemos que los procesos de conceptualización de los niños pequeños difieren bastante de lo que manejamos los adultos en términos de conocimiento matemático. ¿Qué se trata de matemáticas en cuanto a chicos de 5 años? De 0 a 5. De 0 a 5. La sala de 5, la sala de 4, pero en especial entender cómo la matemática se puede abordar desde otras disciplinas. Así que tenemos el espacio con educación física, el número con todo lo que son los juegos numéricos en el jardín. Y además destacar que es una actividad gratuita, en servicio, con resolución de comisión de servicio y resolución de puntaje. Y que es una respuesta a la demanda que estas mismas maestras nos hicieron el año anterior, cuando estuvimos en acciones vinculadas a la didáctica de la música. Y que esta es la primer parte de un desarrollo provincial que nos lleva mañana a Concordia y pasado mañana a Gualegoychú, con el mismo tipo de convocatoria, dando respuesta a esta demanda que se planteó. ¿Se entusiasman los chicos por las matemáticas en estas edades? Sí, sí, sí. La matemática en estas edades es también parte del juego. Desde los juegos numéricos más simples hasta los juegos más complejos hay un desarrollo de un pensamiento más abstracto que es cuando hablamos de número. Recién estaba explicando a la profesora que el número hablado es más comprensible que el número escrito para los niños en esta edad. Así que, bueno, creo que es un desafío porque la matemática siempre aparece como el área más áspera en términos de poder acercarnos a ella, pero también entender que está en la vida diaria. Si yo te estoy mirando la camisa puedo contar los botones que tenés y eso es ponerle número a una cuestión tan simple como esa. Nos vamos a manifestar el día, el día de hoy, el cumbre de septiembre de la tarde a la mañana.